Imagínenselo. Es preocupante, ¿verdad? Imagínenselo, solamente imagínense. ¿Qué puede pasar? Mira, ya está pasando. Nosotros, si partimos de la realidad dominicana, amado y demás, de que se nos ha hecho difícil inteligir un plan para desarrollar la producción nacional en todos los ámbitos. Apenas contamos con las remesas de los dominicanos, con el turismo, y sabemos hasta qué punto aprovechamos lo que retorna del turismo, lo que llega del turismo, ¿por qué? Yo soy de lo que dice que muchas de estas empresas del turismo solo utilizan en República Dominicana lo que necesitan para operar y quizás hacer de vez en cuando alguna que otra inversión. Pero después todo está en bancos internacionales. Que realmente lo que tiene o recibe el país con ese... Aparte de lo poco que exportamos para traer divisas, es la remesa. Y andamos a la par con una situación de inestabilidad entonces en Medio Oriente y muy cercano, Venezuela. Y oígame esto, este entorno, nadie pudo haber planificado como una situación para planificarse en el 2020 de que Estados Unidos atacaría de esa forma. en la parte